¡Ahí va la buena! ¡Ahí está! De kiosco en kiosco ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un programa más de de kiosco en kiosco Vieran que a gusto lo andamos pasando en este pueblo de cantera rosa ¿En dónde creen que andamos? Se llama aquí Cañadas de Obregón un pueblo mucho, muy bonito, tranquilo en donde hay una plaza de toros que viene siendo la más antigua en activo en América Latina hecha de cantera, muy bonita Vengan a esta población hay donde comer muy rico donde descansar hacen unas artesanías tan bonitas unos dulcecitos que ni se quisiera uno comer pero bueno, me dicen cómaselos, al cabo aquí hay más y bueno, hay donde comer muy rico también comidas de la región y la van a pasar muy bien no estamos lejos de Guadalajara y bueno, ya tenemos una página web a donde puede consultar la programación de nuestra estación de radio y televisión todo cultural desde luego pues vamos a ver qué encontramos por estas calles color de rosita de Cañadas de Obregón Música Música Buenos días, joven. Buenos días, ¿cómo está? Aquí, mire, escuchando el canto de los pájaros en este pueblo tan bonito. ¿Su nombre, por favor? Gabriel Ramírez. Gabriel Ramírez. Háblenos de su pueblo. Mi pueblo, la verdad que puedo decir de mi pueblo, para mí es el mejor pueblo de la región. Muy tranquilo, la verdad que la gente es muy amable aquí en nuestro pueblo. La gente que viene, la verdad que se va encantada de la maravilla que tenemos aquí en nuestro pueblo. Hábleme de los atractivos turísticos aquí, por ejemplo. Por ejemplo, principalmente la Plaza de Toros, que es la más antigua de América, está fundada en 1680. Tenemos también nuestros bañarios de agua caliente en la delegación de Temacapulín. La verdad que tenemos ahí dos bañarios que la gente se va fascinada de nuestra agua, que la verdad que es una maravilla disfrutar de nuestro clima, nuestra naturaleza. Aguas termales. Aguas termales, calientitas. La verdad que en este tiempo de calor lo disfrutamos ir a bañarnos. ¿Y a cuántos minutos estamos de Temacapulín aquí? No, pues estamos bastante cerquita, estamos a cinco minutos de Temacapulín, son siete kilómetros nada más. Muy cerca. Muy cerca, la verdad, sí. ¿Qué otros atractivos tenemos? Tenemos haciendas, nuestras parroquias religiosas que están hechas de cantera rosa, que de aquí mismo de la región se saca. Muy bien, ¿qué otras fiestas? ¿Cuándo son las fiestas aquí, por ejemplo? Tenemos dos fiestas. La principal es la fiesta de Nuestra Señora de la Luz, que es el día 2 de febrero. Del 24 de enero al 2 de febrero celebramos nuestras fiestas en honor a Nuestra Señora de la Luz. La Virgen de la Luz está relacionada con la candelaria, las candelas, la luz. Sí, están muy relacionadas y las festejamos el día 2 de febrero. Tenemos también nuestra fiesta de verano, que es en honor a Nuestro Señor de la Bondad. También vienen bastantes familiares de Estados Unidos o de otros estados, que vienen a disfrutar nuestras fiestas, nuestra cultura y nuestra amabilidad que tenemos hacia ellos. Háblanos de hoteles, restaurantes. Tenemos dos hoteles, tenemos dos hoteles aquí en la cabecera. Tenemos otro hotel en Temacapulín. La gente que va a disfrutar de los bañeros, aprovecha estar un día o dos ahí en Temacapulín, aprovecha el hotel, que la verdad que está muy buena calidad nuestros hoteles. Restaurantes, tenemos bastante comida, muy sabrosa aquí en nuestro municipio. Aquí tenemos un restaurante muy famoso, el Mesón de Don Agustín, que la verdad que hace una comida riquísima. La verdad que la gente que viene se va a fascinar del sabor de la comida. Entonces puedo pasar un viernes y un sábado, muy a gusto aquí irme el domingo después de comer. La verdad sí, se va a ir encantado, con ganas de volver para la siguiente semana o cuando pueda. La verdad que aquí es muy tranquilo, días asoleados, no smog, no tráfico, no tranquilo, más tranquilo. Un cielo muy azul, muy limpio. La verdad sí, bastante limpio. La naturaleza aquí, la verdad que es maravillosa. Y viniendo de Guadalajara, ¿cómo llego a esta bella población de Cañadas de Obregón? Pues se viene hacia Los Altos, pasa por Tepatitlán, Valle de Guadalupe, a dos, tres kilómetros de Valle de Guadalupe hacia Jalustitlán. Está el tronque de carretera hacia Cañadas, que son 18 kilómetros. Y estamos a hora y media de Guadalajara. Muy cerca. Muy cerca, la verdad sí. ¿De qué vive el pueblo en la actualidad? Aquí vivimos del campo, somos agrícolas, somos campesinos, ganaderos. La verdad que aquí es lo que más trabaja aquí la gente. En la construcción también trabajamos bastante. ¿Y no mandan muchos dólares los norteños? La verdad sí, la verdad que sí. Bastantes familiares y amigos emigran hacia el otro lado. Y la verdad que gracias a ellos el pueblo también se sostiene con su apoyo. Pues señor Ramírez, muchas gracias por informarnos de la belleza de esta tierra tan bonita. No, pues al contrario, gracias por visitarnos y dar a conocer nuestro municipio que es tan maravilloso, tan bonito. Invitarlos a todos nuestros amigos de la región, del estado y otros estados y diferentes países a que vengan a disfrutar nuestro municipio. Yo creo que la verdad es una maravilla vivir aquí y vengan a disfrutar de nuestro pueblo. Mándales un saludo a tus paisanos en Estados Unidos. Claro que sí, un saludo para todos mis paisanos. Esperarnos volverlos a ver pronto aquí en nuestras fiestas o el día que gusten. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Queridos amigos, muy cerca de Guadalajara, vengan a contemplar estos cielos azules. Gracias. Gracias. Señor, buenos días. Buenos días, don Cornelio. ¿Cómo se llama usted, por favor? Justino Jauregui, a sus órdenes. Don Justino, háblenos de lo que me dicen que prepara usted aquí tan sabroso. ¿De qué estamos hablando? En los dulces, en los dulces. ¿Qué clase de dulces hace? Pues es puro dulce de leche con azúcar, coco, es lo que lleva, canela, algunos llevan canela. ¿Una especie de jamoncillo? Sí, el que lleva coco, mucha gente así lo nombra. Nosotros aquí lo nombramos que leche quemada. ¿Y qué otras delicias hace aquí en su tallercito? Pues mire, hacemos platitos de enchiladas, para Navidad, vendemos mucho, hacemos mucho de esta nochebuenas y hacemos 11 clases de frutitas, manzana, pera, durazno, mamey, tuna, pitaya, cañutito de caña, plátanos. Entonces, son dulcecitos que llevan figuritas. Sí, llevan figuritas de la fruta. ¿Y son para comerse, no son para decoración? No, 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 son para comerse, mucha gente, ha habido algunos que sí los compran como para tenerlos en la mesa del comedor y no se los comen, no se los comen, ahí los tienen y ya que se les, pues se les hacen fellitos, luego me hablan para que les dé una retocada, pero cuando ya no se puede les digo, no, ya compren más para aprovechar el negocio. Eso, lo cual se debe, hay que producir para seguir. Oiga, me imagino que los niños se hacen una fiesta cuando se comen un platito de esos. Sí, no, pues los niños cuando, a veces hay gente que, hay personas que me encargan como para cumpleaños, más bien cuando son de algún niño o niña chiquillos, no, pues donde ven los dulces, pues no dejan, no dejan nada. Estoy pensando, ¿cómo los coloreará usted? ¿Qué colores le pone a la masita para convertirlo en un elotito, en una perita y que tenga color? Bueno, el color, nosotros para el color los pintamos después, o sea, van naturales y después los pintamos ya sea con la mano o tenemos un comprensor chiquillo, que con ese y una pistolita, cuando son muchos a veces, porque a mano, pues es muy entretenido. Y ese cuando es algún pedido grande lo usamos para pintarlo más rápidamente con el comprensor. Oiga, ¿y cómo prepara la harinita, la masita para hacer esas figuritas? Pues eso, pues tiene un proceso que tiene uno que poner en un caso en la lumbre la leche, el azúcar, de allí a, pues esperar que esté el punto para, ya que cuaje, entonces ya sacarlo, batirlo, esperar que se enfríe, ya de allí sale, que lo llamamos nosotros masita, sale como masa, y ya de allí trabajar el dulce. Pero tienen que trabajarlo antes de que endurezca, ¿verdad? Bueno, se conserva mucho, si lo pone uno, nosotros estamos, sale más bonito el dulce guardándolo de, como hacer el punto hoy, lo pone uno en una bolsa de plástico, toda la noche y otro día amanece, pero bien, se presta más bien para trabajarlo, no se pega, quedan más bonitos los dulces. ¿Y hay muchos dulceros aquí? Nada más yo y mi hermano, nada más, es todo lo que, antes sí había algunos, no de esta clase de dulce, de otra clase de dulce, pero ya ahorita no, no hay nadie, nadie. Pues felicidades por conservar esa tradición. Pues gracias a usted, don Cornelio, y aquí, pues esperamos a la gente. ¿Tendrá un teléfono por ahí? Sí, sí, es el 4030-059. Pues muchísimas gracias, gracias. Señorita, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se llama usted, por favor? Erandi Monserrat Casillas. Erandi, háblanos del lugar donde nos encontramos ahorita. Estamos encontrados en la Plaza de Toros, más antigua de América, en Cañadas de Obregón, está todavía en activo. Bueno, ¿y qué características tiene esta plaza? Pues por fuera la ve como una casa más del pueblo, pero ya entra y ya parece una plaza de toros, es muy bonita. ¿Y qué eventos se llevan a cabo aquí? Pues hay muchos eventos, más que nada pues es algo muy familiar, nos visita mucha gente, hay mucha música, bandas de todo tipo, y le conviene que venga usted a visitarnos. Bueno, ¿y qué más nos platicas? ¿Cómo son las fiestas aquí? Pues mire, hay dos fiestas. Una comienza el 24 de enero y termina el 2 de febrero. Otra comienza el último domingo de julio y termina el primer domingo de agosto. Y en las dos, pues hay, después de irnos aquí de la Plaza de Toros, en la noche está la serenata muy tradicional, hay mucha gente que nos visita de este lugar y de otras regiones. Está la serenata, muchos juegos, el teatro del pueblo, hay mucha banda, mariachis, hay mucho movimiento en este pueblo. ¿Cómo son las serenatas de tu pueblo? Pues dan, las muchachas damos vueltas por alrededor del jardín y los hombres por un lado, nos echan confeti, serpentinas, nos dan rosas, azucenas, es una serenata muy bonita, muy tradicional. Muy bien, eres reina todavía, ¿verdad? Sí, soy reina, quedé en agosto, me coronaron en septiembre y todavía soy reina de aquí de mi pueblo. ¿Y cuándo entregas? Pues yo, la siguiente reina queda en agosto, en la fiesta de agosto, pero yo corono a la siguiente reina en septiembre. ¿Para las fiestas patrias? Sí, en las fiestas patrias, el día del grito de independencia, ese día se corona la reina y después se da el grito. ¿Algo que quieras agregar? No, pues que todas las personas que nos están mirando vengan a visitarnos, no se van a arrepentir, nuestras fiestas son muy bonitas, tenemos muchas tradiciones todavía. Muy bien, pues muchas gracias y suerte. Muchas gracias, igualmente. Ahorita regresamos.